¿Qué tal, mandecitos? Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al WM Podcast Parte 4, o Capítulo 4, o Episodio 4, como lo quieran llamar. Luego de mucho tiempo, les traigo un nuevo WM Podcast, que sé que lo había dejado un poco tirado, pero bueno. Con esto de la cuarentena era la ocasión perfecta para poder volver con él y con otros proyectos que había dejado atrás, sin duda. Y como que ahora estoy más productivo que nunca. O sea, uno de mis más grandes enemigos, y de todos ustedes, en esta cuarentena, es el aburrimiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Corre intro! Ustedes ya saben que todos estamos en cuarentena. Entre paréntesis, les digo, pequeño paréntesis, quédense en sus casas por el amor de Dios. Porque hay muchos uruguayos que salieron a las calles en estos días. Y salieron de forma porfiada, podría decirse. Porque las autoridades dejaron muy en claro que es necesario que nos quedemos en nuestras casas. Y que no lo tomemos tampoco como vacaciones. Está bien, es una medida de seguridad. Y acá en mi ciudad, por lo menos, los salteños que me escuchan y que me conocen, saben que muchos salteños aquí en mi ciudad, básicamente hicieron lo contrario. ¿Ok? Sobre todo por la zona de la costa. Y eso fue nefasto porque, obviamente, dieron tres casos nuevos acá en Saldo. Tres casos dieron positivo. Y bueno, tuvieron que cerrar, poner patrullaje, toda la costa, y bueno. Se tuvieron que tomar medidas. Y es que si no, no salimos de esta gente. Si no, no salimos de esta. Entonces, al estar en la cuarentena, hay muchas personas que se lleguen a aburrir. Porque les cambia la rutina, imaginate. Por un lado, les cambia la rutina de estudio. O sea, yo estaba empezando recién las clases cuando sucedió todo esto. Cuando mucho habré tenido una semana de clases. Y no me terminaban de reconfirmar los horarios en los que tenía aquí. Estaba yendo ciertos horarios donde ya nos dieron la bibliografía apenas para empezar a estudiar, ¿entendés? En mi caso fue el primer año de universidad. Y nunca pensé que iba a ser de esta forma, ¿entendés? Pero bueno, hay personas que por ahí estaban trabajando y, bueno, tuvieron que dejar de trabajar. Pero también hay personas que no pueden sencillamente dejar de trabajar porque su laburo es su pan de cada día, ¿se entiende? Entonces, básicamente se han realizado diversas ollas solidarias que se les llama. En donde varias familias se unen para crear en una olla, crear alimento. Que era un guisado especial, básicamente. Para ayudarnos entre todos como vecinos, como vecindario, como barrio. ¿Se entiende? Y eso estuvo muy bueno. Y también con peluqueros, con barberos, yo he visto eso. Que se han unido para cortar el pelo a las personas. Sin aglomerar mucha gente, por supuesto, porque no se puede. Pero todo ese tipo de cosas demuestra que como salteños somos generosos. Porque si por algo se distingue nuestro país, nuestras ciudades, que son generosos, son solidarios. Y eso agradezco siempre desde que vivo acá. Y va a decir, desde que nací acá, agradezco siempre que fuese así. Porque imaginate. O sea, en una situación como esta, la histeria colectiva abundaba. Y todo el mundo con Carmela y que vivía en un tupper. Y todo insultándola. O sea, no saben cuántas veces vi algunos videos en los cuales se la insultaba Carmela. Y bueno, ¿tuvo la culpa? Sí. Pero bueno, se disculpó. Para mí es suficiente. ¿Qué crees? Somos humanos, nos podemos equivocar. Aún en las torpezas más grandes nos podemos equivocar, chicos. Somos todos humanos. Y aunque a ustedes les parezca algo muy fuerte lo que voy a decir. Es que a pesar de todo, yo no odio a Carmela. No, no la odio. No tengo derecho a hacerlo, ni mucho menos. Yo creo que ninguno de nosotros tiene el derecho a odiarlas. Sí te puede llegar a molestar en un inicio lo que hizo. Porque es una torpeza muy grande, del tamaño de una casa. Pero con el tiempo te das cuenta de que, a ver, si te pones en su lugar, en el lugar donde ella estuvo. No hay que pensar que se hubiera evitado, ¿entendés? Hay que pensar en ponernos en el lugar del otro. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama ponerse en el lugar del otro? ¿Le suena algo? Empatía. La empatía consiste en tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía básicamente es comprensión. Comprender el punto de vista de la otra persona, comprender su estado emocional y anímico, comprender sus circunstancias personales y su historia de vida. Por eso está la típica frase de no juzgues a un libro por su tapa. Porque, a ver, se mandó un error una macana más grande que su propia casa. Bueno, pero eso no nos da el derecho a insultar a la otra persona solo porque sea adinerada. Porque así hay como gente adinerada que se la cree toda. Hay gente adinerada que puede demostrar ser creída frente a vos. Pero vos no sabés si cuando se aleja de la gente, cuando se va a dormir, llora todas las noches diciendo que no es feliz a pesar de tener mucho dinero. O sea, no tiene nada. Lo que tiene es mucho dinero. ¿Entendés? Hay gente que no tiene nada y tiene mucho dinero. Y también están las personas que piensan que pobreza y humildad es lo mismo. Y no, no es así. Hay gente que es pobre pero no es humilde, es todo lo contrario. Porque vos le vas, le regalás ropa, le regalás canasta y esa gente no te la acepta, te la vende o te la tira. ¿Entendés? Por experiencia les digo. Y es que hay de todo. Hay todo tipo de personas. O sea, ¿por qué vamos a odiar a una? Yo creo esto, que si odiamos a una persona, odiamos a todas o ninguna. ¿Entendés? Porque para mí el odio no te deja avanzar. Ese sentimiento de rencor, de odio, de detestar a la otra persona por el simple hecho de que existan, me hace pensar de que nosotros en realidad somos los que tenemos que dar el ejemplo. Porque vos podés tener enemigos. Porque vos podés tener enemigos. Podés crear enemigos. Yo tengo enemigos. Pero sin embargo no le demuestro odio. Al contrario. Nunca le sonó la frase de amar a los enemigos. Es lo que debemos hacer. Porque si no se transforma en una bola gigante de odio, de resentimiento, que desatan violencia a eso. ¿Entendés? Y yo no lo digo como, no sé, un reflexionista acá. Un, no sé, un cristiano ahí religioso. No. No lo digo porque sea cristiano. Lo digo como persona normal, común y corriente. Soy un hombre de carne y hueso. A pocos días de mi cumpleaños puedo entender que en este tiempo es donde más debemos desatar nuestro lado solidario. Y más donde debemos tener empatía por el otro. ¿Está bien? En esta cuarentena pasó de todo. ¿Ok? Pero en resumidas cuentas. El enemigo más grande de esta cuarentena, de todos nosotros. Fue el aburrimiento. Fue y es el aburrimiento para muchas personas. ¿Por qué se preguntaban? Porque a medida que pasaban los primeros días no pasaba nada. Porque vos lo tomabas con unas vacaciones. Te juntabas con tu familia ahí. Bueno, dependiendo. Vos estabas con tu familia tranquilamente. Leías televisión, leías libros. Mirabas películas, series, supongo. Aquellos creadores de contenido creaban contenido para Instagram, YouTube, Twitch, Facebook Gaming. No lo sé. El aburrimiento sin duda ha hecho lo suyo en estos días. Haciendo que mucho descaigamos, ¿no? Que nos pongamos deprimidos muchas veces. Porque ustedes se imaginan lo que es que los primeros días se ve todo bien. Pero después, cuando pasan los días, las cosas van empeorando porque se vuelve algo repetitivo, ¿entendés? El hecho de no hacer cosas, de hacer siempre lo mismo, te va un poco desanimando, ¿entendés? Porque no podés salir de tu casa bajo ninguna circunstancia. En mi caso, me gusta. Me gusta crear contenido. Pero hice cosas diferentes. Por ejemplo, volví con el podcast. Estoy haciendo directos en Twitch. También en YouTube, día por medio. Subiendo videos a mi canal principal, a mi canal secundario. Y, a ver, a mí me sirvió. Pero también, teniendo mis hábitos de cristiano como tal. Que eso para mí no es rutina, sino que es más un estilo de vida que ya llevo desde antes que todo esto sucediera. ¿Pero qué hice con eso? Lo reforcé. Porque sin duda que es importante para mí. Así como estos proyectos que yo les digo que ya no son proyectos que son realidad. Porque ya los estoy llevando a cabo. Ya existen. Son visibles. Ustedes lo pueden ver. Y creo yo, que acá viene el meollo del asunto. Les voy a hablar de todo este tipo de cosas. Es que lo que les puedo aconsejar es que se acerquen a la variedad. Que amen la variedad. Porque si ustedes caen siempre en lo mismo, en la rutina. Lo más probable es que se terminen deprimiendo. O sea, uno de estos días, hace pocos días, se me cambió el horario de dormición, digamos. Y me estaba dando una picazón en el cuerpo terriblemente. Y me terminé durmiendo súper tarde. Y me levanté súper tarde. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy levantando tan tarde si siempre me levanto muy temprano? Y créeme que fue rea, parece mentira. Pero yo sentía ese cansancio físico. Pero por otro lado, me sentía bien. ¿Por qué? Porque era algo diferente, ¿entendés? Era algo súper, súper diferente. Te puede parecer mentira. Pero era algo re diferente. Era un día completamente distinto. Imaginate. Y yo les invito a eso. A que busquen la variedad, chicos. A que busquen que su día a día sea diferente. Para que no caigan en la depresión. Para que no caigan en el bajón de estos días de cuarentena. ¿Está bien? Busquen la variedad. Si a mí me preguntan, ¿no? Muchas veces me dicen. ¿Cómo poder leer la Biblia? Debe ser un libro aburrido. No es un libro doctrinal. ¿Entendés? No es un libro que... La Biblia no es un libro simplemente que te habla de pura religión. ¡No! Yo siempre dije que si a vos no te gusta un libro... ¿No? Porque no a todos les gusta leer libros. Si a vos no te gusta leer un libro y tenés que leerlo... Lo leas como que fuera un libro de tarea. ¿Entendés? Porque creo que vos que decís... Creo yo que si vos tenés... El Don Quijote guardado. ¿No? En físico. Quiero decir. Vote una copia de Don Quijote guardado. En físico. Y decís, ¿no? Yo la voy a leer en digital. No la va a leer ni a mango. ¿Está bien? Entonces teniendo el físico... Yo sé que vos te vas a comprometer a leerlo página por página. ¿Entendés? Con la Biblia pasa lo mismo. Muchas veces decimos... Yo lo tengo en versión digital. Tengo todas las versiones y todas las traducciones y todo eso. ¿Pero realmente la lees? O sea, tenés la Biblia en digital. Me parece bárbaro. Yo también la tengo, pero... ¿La lees en digital? ¿O es una excusa para estar con el teléfono o con la computadora? ¿Entendés? Por eso prefiero, ante todo... Leerla en el formato físico. ¿Entendés? No por obligación. Sino porque me deleita más el hecho de que... Por ahí, mi cuerpo dice... Estoy recansado. No tengo ganas de leer. Pero sin duda que... Te va a alimentar. Porque la Biblia tiene de todo. No es un libro meramente doctrinal. Sino que tiene enseñanzas. Consejos. De lo que te puedas imaginar. Hay un libro dedicado a consejos. A recomendaciones. Otro a aventuras. Acción. Romance. Lo tiene todo. O sea que... Si vos decís... Yo quería leer la Biblia. Pero es un libro solo para cristianos. Y no es así. Cualquiera puede agarrar y leerlo. Porque está lleno de historias interesantes. Que nos hacen ponernos en el lugar de los protagonistas. Y nos hacen ponernos en el lugar de nosotros mismos. Porque muchas de las verdades que dice. Son muy reales en nuestras vidas. Porque... Lo que pasó en los protagonistas de cada historia relacionada ahí. Son realidades que... Nosotros vivimos hoy en día. ¿Entendés? Se asemeja mucho a nosotros. Y ahí está lo interesante. ¿Entendés? Esas historias... Se asemejan mucho a lo que nosotros vivimos. Como seres humanos. Porque eso somos. Seres humanos. Así que... Que el aburrimiento... No te combata. Que el aburrimiento no te tira abajo. Vos tira abajo el aburrimiento. Va a estar ahí. A la puerta. Pero vos lo podés vencer. Levantándote. Sacudiéndote el polvo. Te peinas. Te lavas el pelo. Te das un buen duchazo. Te preparas un buen té de guaco. Y te pones a leer. Hacer lo que te gusta. Hacer deporte en casa. Jugar videojuegos. No sé. Crear contenido. Lo que tú quieras. Pero siempre... Venciendo el bajón. Siempre... Venciendo el aburrimiento. Y hasta aquí, queridos míos... Madnecitos. No sé. No sé. Gracias por ver el video